¡Ay, se van a ir de la vecindad! Mira tú, cállate. Mira, si viene el señor Barriga, le dices que tuve que salir urgentemente al extranjero. ¡No! ¡No es bueno decir mentiras! Si viene el señor Barriga, yo le digo la veta. Pues tú que siquiera le dices media palabra y yo que te pellizco los calletes como si fueran gorditos pellizcos, ¿entiendes? Por eso digo que mejor no le digo nada. Ahora bien, si el señor Barriga te amenaza, pones cara de tristeza. Es más, le puedes decir que estás preocupada por mi ausencia, que hasta temes que me haya pasado algo. ¡Pero yo le digo que no es verdad! No, te lo advertí. ¡Juración, vamos! ¡Juración, no me digas! ¡Déjame, mami! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada! ¡Déjame, que se pegan y me dajo adiós con la más pasada!